Hola en la mañana, hola desde Miami y hola con la cara lavada. No es la primera vez que me ven de cara lavada porque, no sé, supongo que me he vuelto ese tipo de persona a la que no le da pena su piel porque también siento y sé que mi piel está pasando por un muy buen momento, pero no siempre fue así. Y quería hablarles un poquito sobre eso porque me di cuenta que nunca les he hecho un video para contarles mi historia con el acné. Entonces, hoy de eso vamos a hablar. Creo, a mí me empezaron a salir como los típicos granos de puberta, por ahí de los 12, ¿no? Como que el grano en la nariz, el grano por acá, luego te salen en lugares rarísimos, ¿no? De que el codo, la rodilla, o sea, lugares donde después tal vez ya no te van a salir granos, pero como muy normal, o sea, yo no era la persona con más granos de todo mi salón para nada, ¿no? Después, tipo, a los 16, me empezaron a salir más granos. Como que era de mis amigas la que de repente tenía etapas de mucho granito, ¿no? Como estos granitos blanquitos, puntos negros no tanto, pero como granitos blanquitos y entonces me los pellizcaba porque, pues, no me aguantaba. Me pellizcaba el granito y después se me hacía rojo, me tardaba muchísimo tiempo en cicatrizar, también porque tengo la piel muy blanca, entonces el rojo se me notaba mucho como esa inflamación, pero tampoco era un problema grave, era como del 1 al 10, yo diría que un 4, ¿no? Porque había otras etapas en donde estaba muy bien, obvio, hacía todas las cosas que las pubertas hacen, que no deberíamos hacer y que luego aprendemos como tirarme al sol, porque por ahí leí que el sol te ayudaba con los granos, que por cierto, no es cierto, solamente te los disimula porque te asoleas más, pero en realidad estás irritando una piel que ya está irritada y causando más inflamación, pero eso no lo sabía. Entonces yo me tiraba al sol y según yo disimulaba mis granos, me ponía maquillaje, probaba como todo tipo de productos, sobre todo los naturales, ¿no? Así de que hasta una mascarilla de avena con miel y entonces me la ponía y luego ponte titri y obvio me lo ponía, te pescogüite y entonces ahí va con su mascarilla de te pescogüite. ¿Qué más hice? No, la verdad hice de todo, de que lavanda machacada y entonces me la ponía y así. Pero todavía no me hubiera considerado una persona con acné, así con acné. Más bien tenía etapas que tenían mucho que ver con mi cuestión hormonal, en donde me salían granos, pero pues no pasaba a mayorcísimo, aunque claro que afectaba mi autoestima y eran un tema. Y de repente me embarazo de mi primera hija de jazz a los 23 años y decir que me llené de acné es poco. O sea, me llené, 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 me invadió. No sé si ubican esa canción de la cuca de señorita cara de pizza. Yo era la señorita cara de pizza. O sea, primero empezaron a ser como por esta zona, después se me pasaron a toda la cara, eran bolas que nunca necesariamente salían, como que se me quedaban las bolas por aquí, muy dolorosas, las podía como sentir así, me tocaba la cara y sentía la bola como si fuera un ganglio y no tenía ni punta, ni se desarrollaba, ni se convertía en nada. Obviamente por los nervios me las escarbaba y entonces ya la punta era más bien como una bola de montañas así granudas. Empezaron a salir en la nariz, me empezaron a salir toda la espalda, en los brazos. Se volvió un problema, la verdad, muy, muy grave, ¿no? Uno de los factores y el principal era porque estaba pasando por un cambio hormonal tremendísimo, que es el embarazo, el otro es porque la verdad estaba muy estresada. El estrés es como estas cosas que la gente no considera un problema real porque no es tangible y porque a veces somos tan engañosas, incluso con nosotras mismas, que no nos sentimos estresadas hasta que explota la bomba. Pero estaba pasando eso, estaba pasando también que dejé de fumar, porque antes de eso fumaba como una cajetilla de cigarros al día. Entonces de repente, ay, estoy embarazada, entonces dejé de fumar y yo creo que se estaba saliendo toda esa guácala de mi cuerpo, ¿no? Y la otra es que seguía haciendo televisión. Entonces formé este círculo vicioso que se volvió una pesadilla en donde me salía el grano, me salían los granos, después llegaba al canal de televisión, me ponían maquillaje muy, muy, muy pesado para poder tapar ese acné y después llegaba a mi casa y me quitaba el maquillaje y les juro que tenía tres granos más y el que estaba, estaba más inflamado y toda la piel la tenía más irritada. Y entonces al día siguiente me pasaba lo mismo y me tenían que poner más capas de maquillaje, maquillaje más pesado. Entonces me ponían el Dermablend, que es un maquillaje muy bueno de Vichy, que en realidad no te causa granos, pero sí es un maquillaje muy pesado y encima de ese me ponían un montón, un montón de polvo para que no brillara y a cada rato retoque de granos, retoque de granos, que más corrector, que más... Y era, o sea, de verdad fue el momento de mi vida que tuve el mayor problema de autoestima. La gente que nunca ha tenido acné no entiende lo que se siente verte al espejo llena de granos. Es muy duro, muy duro y tú juras que todas las personas que te están viendo, a las que saludas, es lo único que pueden hacer, es como ¡pum! ver tu grano de aquí. Que la verdad, siendo completamente honesta, ya cuando se vuelve un problema grave, en donde tienes mucha, mucha rojez y mucha inflamación y muchos puntos, la verdad la gente sí lo nota. Entonces es feo y nunca falta el comentario que yo creo es bien intencionado, pero que te duele muchísimo, de alguien que te sugiere una mascarilla, que te sugiere algo y pues se siente bien feo. Ahí fue cuando por fin decidí que necesitaba ir con un dermatólogo, de verdad. No con una cosmetóloga que me exprimiera, no a ponerme mascarillas, no a productos milagrosos, sino de verdad un dermatólogo. Fui con el doctor Javier Ruiz, lo encuentran ahí en redes sociales. Su clínica se llama Dermédica y está en la Ciudad de México. Fui con el doctor Javier Ruiz, él me atendió, pero seguía yo embarazada. Entonces me dijo, mira, por ahorita no hay muchísimo que podamos hacer. Te podemos poner de que mascarillas de azufre, te podemos hacer limpiezas profundas, podemos hacer algunas cosas como para que no avance más y para poder calmarte la piel, pero no podemos meterte un medicamento, un tratamiento, un láser, nada de eso porque estás embarazada y lo más importante es la salud de tu bebé. Entonces, ¿no? Como que ahí me quedé más o menos controlándome, pero la verdad es que el problema estaba más allá de cualquier cosa. Después nació mi hija en perfecta salud. Estoy muy agradecida que se tomó esa decisión tan responsable de no tomar un medicamento fuerte o algo. y pasamos nuestro periodo de lactancia y terminando la lactancia, que por cierto en la lactancia se me volvió a avivar todo así. O sea, parecía como la piel viva, ¿no? Y a mí me ganaba y me dejaba sangrando la piel. Yo sé que muchos de ustedes no saben eso y por eso mi momento de confesión, sangrando la piel. Luego, terminando de amamantar, me dijo el doctor, el dermatólogo, me dijo, ¿sabes qué? Ya te podemos dar un medicamento. Y primero me dio un antibiótico. Me parece que se llamaba como tetraciclina o algo así, ¿no? Un antibiótico para calmarme la piel. La verdad es que no me ayudó. Terminé el ciclo completo, no jaló. Y después me dijo, oye, está esta opción que se llama oratane. Es como un derivado sintético de la vitamina A. Yo no soy doctora, entonces si quieren más información sobre este medicamento, ustedes hagan su propia investigación. Pero médico es pesada para el cuerpo, es pesada para el hígado y te tienes que comprometer a no tomar, pero ni una gota de alcohol y saber que va a tener efectos secundarios, que te vas a tener que hacer exámenes de sangre, chequeos, vamos a estarte monitoreando, se te van a secar los labios, se te van a secar los ojos, la piel. A veces te da como de que la piel es tan seca, el cuero cabelludo. Y que primero te van a salir un chorro más de granos y después se te van a quitar los granos y puede ser definitivo. Entonces dije, ¿sabes qué? La verdad sí lo voy a hacer. Sobre todo porque justo coincidió que yo ya no quería tomar. Entonces dije, este es el perfecto pretexto para ya no tomar alcohol y para curar mi trauma más grande que he tenido. Entonces tomé este medicamento, 20 miligramos todos los días por un año. Los primeros dos meses me explotó la cara y después de eso como que mágicamente empezó a limpiarse mi piel, a limpiarse mi piel, a limpiarse mi piel. O sea, yo creo que ya para los seis meses tenía la piel lisa, como la tengo ahorita. Todavía tenía algunas marcas del acné que había sido muy severo, ahí con unas cicatricitas y como en textura. Y para eso me hicieron dos sesiones de láser Herbium, que es un láser que te va como quemando. Esto también con el dermatólogo, no así en cualquier lado. Entonces en Dermédica me hacían este láser. Te chamusca la piel. La tienes que encerrar, así que nadie te vea por una semana porque sí parece de película de terror, así te ves como toda sopleteada. Después de eso la piel se va cayendo en costritas y la piel regenerada es la que sale por debajo. Son tratamientos que no son baratos, pero a mí me cambiaron por completo la textura de la piel. Viví así feliz, ya sin medicamentos, sin granos, por muchos años. De repente nada más así como que me salía uno, me salía el otro, pero la verdad estábamos bien. Y de repente, que me embarazo otra vez. Lo digo como si fuera, no, la verdad, planeé otro embarazo. Sí me da un chorro de miedo. Primero, cuando estás tomando el medicamento no te puedes embarazar por nada del mundo, pero eso se los va a decir su doctor si es que deciden tomarlo. Pero ya habían pasado años, añísimos. Mis hijos se llevan cuatro años, entonces ya no estaba como en un riesgo. Entonces sí dije, híjole, ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces me embaracé, me empezaron a salir granos otra vez. Esta vez como que ya me la sabía, entonces dije, mira, voy a empezar a investigar por otros lados. Entonces me compré muchísimos libros, compré e-books, investigué en foros de internet, de todo. ¿Qué cosas causaban el acné? Me topé con que el estrés es de los mayores factores y eso definitivamente soy una persona estresada. Y que además, si me salía un grano, me estresaba, me lo pellizcaba y me causaba un estrés tanto físico y como emocional de, oh my God, tengo grano. Entonces ese es decir un factor. Obviamente el factor hormonal, que en embarazo, lactancia, menstruación, menopausia, lo que sea, también está ese factor, pero que también tiene mucho que ver con tu manera de alimentarte. Entonces una de las cosas que sugieren es que dejes los lácteos por todas las hormonas y toda la alteración de hormonas que causa en nosotros. Entonces dije, bueno, no voy a echar este experimento de dejar los lácteos. Dejé los lácteos y el cambio no fue así que digas gigantesco, honestamente. ¡Ay, hola pajarís! ¡Ay, son pericos! ¡Ah, bueno, brevario cultural! ¡Hola Miami! ¿Dónde hay pericos? Entonces dejé los lácteos y no fue un cambio así gigantesco. Estaba yo en ese entonces en un programa de radio en Exa y el horario era como rarito porque justo me caía la hora de la comida. Entonces todos los días salía con un hambre tremenda y compraba en el lugar de snacks unos cacahuates japoneses porque según yo eran la opción más saludable. Había como galletas, chocolates, papitas y cacahuates japoneses. Entonces yo, ah, bueno, pues cacahuates japoneses. Entonces todos los días hacía eso y grano, 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 grano. No entendía yo los lácteos, ¿qué está pasando? No sé qué. Y de repente en un foro me encontré con la información de que a mucha gente el cacahuate le saca granos. Y dije, ¿cómo podrá ser? Entonces dejé los cacahuates y de inmediato se me empezaron a calmar los granos. O sea, de inmediato, de inmediato. Entonces me empezaron a calmar. Y yo, órale, pues ya encontré algo. En fin, sí, no, la hormona, el embarazo, la lactancia, ahí te voy, el grano, pero nunca tan grave. El grano, el grano, el grano. Y después regresé a trabajar en televisión y sí me sentía otra vez como, pues, un poco muy granuda para la tele y para mi gusto. Entonces fui otra vez con el doctor y el doctor ahora me dejó una dosis mucho más pequeña y mucho menos tiempo del medicamento. Tengo que decirles, por cierto, que es controlado y que es muy controversial. Entonces habrá gente que lo ama y que dice que literal le salvó la vida, pero también hay estudios que hablan de que es un medicamento que a la gente le puede causar depresión y trastornos severos. Entonces este video no es para crear una polémica sobre ese medicamento en particular. Es sobre para compartirles mi experiencia con el acné y cómo es que yo me lo traté y que tengo un mensaje final importante para ustedes. En fin, tomé el medicamento por menos tiempo, menos dosis, me funcionó mucho más rápido, menos efectos secundarios y me dejó una súper piel. Ya no me volví a hacer peelings, pero lo principal es que ya no me pongo 100 mil millones de productos. Ahora soy mucho más cuidadosa con mi piel de lo que me aplico. Cuando trabajaba en tele esta última vuelta, llegaba yo ya maquillada porque así yo sé la calidad de los productos que estoy usando. Siempre invierto más en la base que en cualquier otro producto. Entonces procuro que sean bases que no sean comedogénicas, que sean dermatológicamente aprobadas, bases que sean muy suaves. La pruebo, veo qué reacción tiene mi piel y en base a eso decido si me gusta o no me gusta la base. Lo mismo con los productos. No uso productos grasos. La verdad es que soy muy cuidadosa con lo que me pongo. Me di cuenta también en algún momento que el aceite de coco inmediatamente me sacaba granos, entonces lo evito a toda costa. No me lo pongo en el pelo, no me lo pongo en la piel, no lo uso en shampoos, no me desmaquillo con él, no nada, porque de verdad me pongo a hacer cuenta que aquí y aquí me sale un gran. Eso es particular a mi piel, pero he notado que a muchas personas les pasa lo mismo. Entonces es importante tomar esa conciencia, tal vez hasta llevar una bitácora, ir viendo cuándo tengo más granos, cuándo no tengo tantos y así. Y si por ejemplo notas que cuando te va a bajar te llenas de granos, entonces ya sabes que es hormonal y puedes ir con la gineco o el gineco a hablar un poco sobre tu ciclo hormonal o checar si tienes quistes en los ovarios, si estás teniendo algún problema hormonal, que te hagan exámenes, porque a veces puede ser un indicativo de que algo más grave está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces por ese lado es muy importante y por el lado de los productos, pero por el lado de la alimentación y el cuidado también es muy importante. No es real que el chocolate te saca granos, ¿no? O sea, como así tan blanco y negro, pero sí es real que la comida que es muy procesada, muy alta en azúcares, que tiene muchos colorantes y como ingredientes artificiales, tu cuerpo trata de sacarlos y muchas veces es a través de tu piel. Entonces entre más limpia tengas tu alimentación, entre más frutas, verduras, tu piel de verdad sí va a estar mejor. Pero mi último y más importante consejo es ir con especialistas. Yo cuando voy y hasta la fecha ahora tengo Marta García y Cristiana Eichelman que están en Playa del Carmen en Dermacaribe. Búsquenlo así en redes sociales. Desde mi crema de ojos, mi tónico, mi jabón para la cara, mi crema, mi bloqueador, mi maquillaje, mi polvo, llevo todo para hablarlo con ellos y decirles esto es lo que estoy usando, ¿estoy bien o no estoy bien? Y ellos y conmigo llegamos como a negociaciones de qué puede funcionar para mantener mi piel sana. Entonces, muchas veces pensamos que ir con un doctor es la opción más cara, pero a la larga y no tan larga es una opción mucho más barata porque así no estamos desperdiciando todo ese dinero en el nuevo producto y nuevo tratamiento milagro para curarnos del acné que esto lo vamos a usar dos semanas y después desechamos. Entonces, pues nada, me encantó compartir mi experiencia de piel con ustedes y espero que les haya servido de algo. No sé, nos vemos en otro video. Yo soy Kalinda de Cara Lavada y me despido. Les amo mil. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!